Pues muy muy buenas noches mis queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda Teresa Salazar hoy estamos a jueves 27 de agosto de 2020 ya estamos llegando al final casi de este mes de este mes octavo de mes de agosto de este año ya estamos entrando la parte que a mí más me gusta de terminando agosto llegamos a septiembre octubre noviembre diciembre festividades aunque este año es un año bastante fuerte bastante difícil un año pandémico tal cual dicen el año perdido muchas muchas situaciones en donde de alguna forma vamos a lo cual vamos a enfrentarnos en este último año yo les he dicho creo que es un año de dar gracias a dios en verdad estamos ya casi por comenzar septiembre les he dicho muchos si terminamos el año con vida démos no démonos un aplauso primero dios que no pase nada más y seremos sobrevivientes casi de una pandemia ya llevamos un año desde febrero casi desde febrero empezamos a un hacinamiento estar en casa y sobre todo no nada más estar en casa con el peligro de contagiarnos y una de dos recuperarnos o estar enfermos y posiblemente perder la vida no no nos enfrentamos a una enfermedad donde no hay cura aún los esfuerzos estamos haciendo viendo que tanto Rusia China Estados Unidos Argentina México están haciendo Cuba también por ahí lo imposible por encontrar la cura y una vacuna para este mal que se llama COVID-19 hoy es son 7 de la noche con 52 minutos es jueves 27 de agosto estamos haciendo un pequeño recuento de lo que va en la pandemia apertura cierre reapertura una nueva normalidad se han perdido bastantes empleos la gente ha tenido que cambiar de giros para sobrevivir sin embargo la gente ha podido salir a veces adelante sin embargo hay situaciones en pro y en contra lo que estaremos hablando estamos a punto de entrar a una situación de elecciones en hidalgo y coahuila un veto electoral democrático y bueno pues también estamos en situaciones donde sería el segundo informe de gobierno del presidente andrés Manuel López Obrador de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en donde se manejan de forma virtual precisamente el de Claudia Sheinbaum y bueno en este sentido estamos viendo cambios cambios y propuestas que quizá quedaron ahí en la en en la libreta pero que están enfrentando ellos hoy otro tipo de situaciones que no cualquiera las las enfrentaría no tenemos un lópez gatel que fue un héroe en el principio ahora es un hombre muy criticado ahora es un hombre que está casi o que pidieron casi su su renuncia sin embargo sigue siendo fuerte y cada vez se fortalece como siempre será como gobel no cuando fue esto de cuando fue el difusor de la propaganda nazi no tenemos algunas situaciones difíciles tenemos algunas situaciones complicadas pero solamente la historia después de muchos muchos años dirán si actuó de la mejor forma o no tenemos un eeuu no en quiebra pero si en llamas no eeuu en llama en estados de emergencia tanto por huracanes por incendios por una pandemia por una crisis económica rusia también en francia no no se diga y bueno pues todo este tipo de situaciones no en donde aún todavía quien provocó y quien está de atrás todavía no ha puesto nombre no no ha dado la cara de quien ha provocado está este principio de guerra ya sea guerra epidemiológica guerra económica no guerra bélica no porque tuvimos un no se ha dicho nada de esto que sucedió en el líbano no y bueno pues así están las cosas es un recuento rápido de lo que está sucediendo y vamos a ver hoy qué es lo que nos dicen los principales diarios de méxico no sin antes decirles buena noche buena noche a todos good night a todos y bueno pues un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de sus de su facebook a través de twitter a través de el canal de youtube los invito a que se suscriban no que nos manden sus comentarios a través de audiencia periodismo independiente arroba outlook así como mándanos también su whatsapp no para que le llegue la información precisa y relevante del día y que usted esté bien informado al 55 45 78 91 82 estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico mi nombre es teresa salazar estamos haciendo historia vamos a comenzar con nuestro bloque informativo olvidan cobit y desbordan actos de amblo pese a cobit simpatizantes de amblo y cabeza de vaca se congregaron en sedes de actos en matamoros y reinosa sin guardar sana distancia comenzar con nuestro bloque informativo olvidan cobit y desbordan actos de AMLO. Pese a COVID, simpatizantes de AMLO y Cabeza de Vaca se congregaron en sedes de actos en Matamoros y Reynosa sin guardar sana distancia. Costará 17 mil millones de pesos Parque Ecológico de Texcoco. La Conagua estimó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco, uno de los proyectos prioritarios de AMLO, costará 17 mil 713 millones de pesos. Y bueno, costará 17 mil millones de pesos Parque Ecológico de Texcoco. Procesan a uno por homicidio de papá de Luis Miranda y hayan muerto a vocero de FGE Guanajuato, Caen 2. Investiga a Jalisco a cinco policías por muerte de un hombre y rechaza Conagua, delito por descarga en Acapulco, olvidan COVID y desbordan actos de AMLO. Estará lista vacuna contra COVID para América Latina en abril y ven a AMLO y Bolsonaro como bolas de demolición. También dice no podemos cerrar refinería de Cadereyta y así impactó Laura a Estados Unidos. Vean nada malas imágenes y nunca más García Lunares en el gobierno. Acusa al faro desprecio de gobierno a entidades. Analiza el INE, denuncias contra hermano de Andrés Manuel López Obrador, dirigente petrolero, pidieron mantener privilegios. Pide diputado morenista periodistas no indagar delitos. Es en iniciativa diputado del local Eleazar Rubio, pidió periodistas no indagar crímenes, sino sólo informar sobre hallazgos de autoridades. Impunidad a la corrupción, inseguridad, 55%, corrupción 17%, desempleo 7%. Y bueno, vemos Cudi Allen, polémica, inseguridades y logros. También advierte Monreal cóctel explosivo para 2021. Amenazan a joven tras ser golpeada. Tras un mes de haber dado a luz a su hija, Melissa fue golpeada por un sujeto que denunció ante el MP en el Estado de México y ahora sufre amenazas. También se reconcilia PT y PES van por mesa delictiva. Tiene COVID-19 otros dos duartistas presos, Marcelo González y Jesús Esparza. Exfuncionarios con Javier Duarte presos en el Cerezo de Chihuahua tienen COVID, informó Fiscalía Estatal. Y sitios para sentirse como en otro lugar, dice Little Italy, Manhattan y Chinantown, dice en Melbourne, son sitios que transportan al viejo al viajero, dice a un país distinto al que viajan. También dice agregan Tenochtitlán a nombre de Estación Zócalo. Por conmemoración de la historia previa a la conquista del gobierno de la Ciudad de México, añadió Tenochtitlán al nombre de la Estación Zócalo de la línea 2 del metro. Y bueno, pues también aquí dice túnde la fiscal por hablar de tatuajes de víctima, afirma Pemex. Baja contaminación en Cadereyta. Deja Laura cuatro muertos en Luisiana. Han muerto tras el paso de la tormenta Laura por Luisiana, informó el gobernador. Trump visitará la zona el fin de semana. Y bueno, se degradó a fase 2 y no llegó con tanta fuerza, pero aún así está creando destrozos. Advierte en fuerza de bloque mayoritario en cámara. En plenaria, Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que la alianza con PTP y Partido Verde Ecologista está más fuerte y sólida que nunca. También descarta Taibo pérdidas en fondo de cultura económica por la contingencia. Dice, aunque hay menos ventas de libro, por la contingencia, Pablo Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, descartó pérdidas económicas en el sello. Y bueno, ¿han probado alguna vez la hamburguesa de atún? Yo sinceramente no, pero se ve exquisita. Así es que en está al carbón. Tenemos la receta en YouTube. Está sencillísima, muy rápida de hacer. Y una opción a la carne de res, o en todo caso, las hamburguesas de soya sí las he probado en el centro de... en el Zócalo Capitalino hay un lugar especializado de cosas naturistas, donde venden hamburguesas de soya riquísimas. Y también, bueno, una recomendación, en lugar de carne de puerco, carne de res, el atún. Muy, muy rica esta receta, en verdad. Felicidades a ella reforma. Y dice, nunca más García Lunas en el gobierno. Reconoce el INE, falta millonaria en gasto de partidos. Los clichés de 10 famosos en el cine. Vean nada más aquí a mi queridísimo... es Leonardo DiCaprio, ¿no? Y los daños provocados por Laura en Estados Unidos. Digo, a este niño siempre lo confundo con Brad Pitt, pero parecieran erromanitos. Los dos tienen algo... bueno, la forma del rostro muy parecida, incluso hasta el tono del cabello, ¿no? Pero él es Leonardo DiCaprio. Y hicieron excelente papel, ¿no? En una película donde trabajaron juntos también. Así es que, bueno, pastel de carne ahumado. Y bueno, no podemos cerrar refinería de Cadereyta. Nunca más García Lunas. Y pide Bronco revisar refinería. Baila Dana Paola al ritmo de desamor. Y así impactó Laura a Estados Unidos el día 3 de la convención republicana. ¿Cuántos a favor levanten la mano? Y bueno, ahí está, ¿no? Les echaron la soga al cuello. Ahí al peje, ¿no? Le echaron la soga al cuello y vean. Elefanten la habitación. Oigan, ya viene la rifa, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y bueno, pues esto es lo que nos dice reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Nos dice, negocio se niega a morir ante COVID. Hoy reabren en medio de la crisis. Identifican a tres de los seis cadáveres abandonados a un costado del puente en Tonalá, en Tabasco. Y fue sentenciado a un año de prisión por agredir sexualmente a la perrita Matí. Y bueno, le piden a una cajera de un oxo que se ponga el cubrebocas y le escupan en la cara. También Cerrajero intentaba abrir negocio en Cuernavaca. Fue sorprendido por una propietaria. Tormenta tropical Hernán pronostica lluvias torrenciales en Chiapas, Colima, Jalisco y Michoacán. Huracán Laura sube a categoría 3 y amenaza las costas de Estados Unidos. Esclerosis múltiple en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y bueno, también se expulsan a un hombre que intentó predicar sobre Jesús ante altar de la Santa Muerte. Y bueno, recibió CDH de la Ciudad de México durante 2019. 117 quejas de mujeres por violencia de parte de la PGJ. Y huracán Laura Sota implacable en Luisiana y Texas. México supera las 62 mil muertes por COVID. Iztapalapa es la de más casos. Emite FGJ alerta Amber por desaparición de menor adoptada. Lo detienen con droga, pero ya era buscado por homicidio en Álvaro Obregón. Mis tatuajes no justifican tu violencia. La protesta digital tras feminicidio de Dana. Emma Coronel exhibe lujos y excentricidades en TIC. Y bueno, pues confirma Christian Nodal que el Ferrari accidentado es suyo, pero no iba a bordo en el momento del choque. Y bueno, pues también... Danzón número 2 interpretada por Alondra de la Parra y la Orquesta Imposible. Y bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Seguimos todavía un poquito con las cuestiones del hackeo. Así es que ya saben que es de diario. Vamos a tratar de seguir haciendo algunas modificaciones en el audio para que por si haya alguna falla por ahí, no se preocupe, ¿no? Vamos a ponerle ahí algo. Y bueno, envía declaratoria a la permanente ONU. Podrá investigar la desaparición forzada en el país. Andrés Manuel López Obrador dice Calderón y Peñamán tuvieron la decisión en la congeladora durante una década. El tema prioridad de mi gobierno ante la magnitud de esta crisis señala en el documento y reparación del daño, imparcialidad judicial y cobijo a denunciantes entre las obligaciones. Híjole, cada que nos pasa esto, me acuerdo mucho el último programa de... De ahí va a poder decir mi jefe, del señor Gutiérrez Vivo, ¿no? Cuando decía... Cuando le dijeron a él, dice, ¿por qué no le puso a su programa? Debería de estar comprometido con las mentiras, ¿no? Y dice, ¿no estaba enfermo? Nosotros no estamos enfermos. Está muy, muy bien el programa. Estamos hablando bien. Yo no me estoy autocensurando. Nos están censurando. Y este mismo sentir, comparto, me identifico plenamente con Gutiérrez Vivo. Aparte que estuve ahí en el momento del cierre de monitor. Fui la última becaria. Y cuando nos hacen esto, digo, ¿cómo es posible que nos estén haciendo esto y que estemos pasando por cuestiones muy, muy similares a la que pasamos cuando él vivió esto, este cierre? A él mataron su proyecto, un proyecto extraordinario que era monitor. Y cuando nosotros pasamos por esto, digo, bueno, no me comparo con él. Tuve la escuela de ellos. Por ahí estaba Enrique Muñoz. Por ahí estaba Monique. También estuvo Miguel Velasco, que estuvieron ahí. De ellos aprendí mucho. El señor Pacheco, que es uno de los hombres que están casi tras bambalinas, pero que estuvieron ahí atrás enseñándome mucho. Y toda la gente de monitor que estuvo en ese momento, por ahí algunos que omito por seguridad los nombres, pero que también fueron unos grandes maestros, ¿no? Y que estuvieron ahí, que son parte esencial de lo que fue el grupo monitor. Y cuando yo estoy pasando esto, hijo, siento ese dolor, ese mismo dolor de decir, nos están queriendo acabar, nos están queriendo desaparecer, nos están queriendo callar, ¿no? Y aunque salga distorsionada y como robotito la voz, voy a seguir denunciando, voy a seguir comentando, voy a seguir dando mi programa. Ya veré qué haré para que ustedes tengan la mejor información, por lo menos, ¿no? Que estén comentando. Esto está ya en libertad de expresión, ya está denunciado esto, así es que las autoridades tienen que dar con los responsables, ¿no? Pero sí siento lo mismo y es un dolor tremendo, ¿no? Y cada vez uno dice, pues cómo es que nos quieren desaparecer, nos quieren callar, ¿no? No importa que uno vaya mejorando, que uno vaya invirtiendo en su programa muchas cosas, pero esta gente, esta gente no sé, sabemos algunos quiénes son y algunos son reporteros, que es lo peor de todo, disque periodistas, disque locutores, ¿no? Y lo peor de todo es que es de Imer, ¿no? Algunos son de Imer, algunos son de La Jornada, algunos de Universal, algunos, no todos, algunos los considero amigos también, pero algunos no, algunos han tratado de sabotear nuestro trabajo, ¿no? Así como a veces alabo y exalto las notas de Reforma o de cualquier periódico, si ven ahí ya están ahí hackeando, ¿no? Así como resalto algunas notas, casualmente también denuncio, ¿no? Porque algunos de ellos son del mismo Excélsior, de la misma Reforma, ¿no? Y están identificados muchos, ¿no? Y están denunciados también. Así es que, digo, cuando, cuando sucede esto, digo, pues, digo, si eso lo hicieron a un monitor, yo que me espero, ¿no? Pero, pero, aquí estamos y estaremos, yo les dije hasta, si Dios quiere, hasta el último día de mi vida, ¿no? Y seguiremos en el micrófono, ¿no? Así es que, bueno, estaremos ahí, espero que les guste, nosotros seguiremos informando y, bueno, pues no estoy diciendo nada del otro mundo, nada que la gente no sepa, ¿no? Y de alguna forma solamente estoy poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Para que la gente tenga criterio, tenga armas, herramientas y la verdad sobre las manos, ¿no? Sobre la mesa, que ellos puedan discernir y optar por lo que mejor les parezca, ¿no? El tema prioridad de mi gobierno ante la magnitud de esta crisis señala en el documento reparación del daño imparcial, judicial y cobijo a denunciantes entre las obligaciones y con datos actuales siguen sin esclarecerse el paradero de 74.998 personas, dice Gobernación, y al Caribe 16 ventiladores mexicanos. Se contrajo la economía 34 mil millones diarios de abril a junio Inegi. Digo, sí, en verdad, me dicen, sí, sí me preguntan muchas cosas, ¿no? Pero sí, en verdad siento el dolor y comparto, me identifico plenamente con el señor Gutiérrez vivo porque pasamos lo mismo, estamos, estoy pasando lo mismo que él en menor magnitud, pero, pero estamos pasando lo mismo, ¿no? El que nos quieran censurar, el que nos quieran callar, el que nos estén saboteando día a día para acabar con un proyecto informativo, digo, yo siempre les he dicho, no me envidien, no envidien, hagan, ¿no? Aprendan, ¿no? Podemos ser mancuerna, pero eso no importa, ¿no? A esta gente no les importa esto, a esta gente lo único que les importa es, perdón, López, este, el presidente Enrique Peña Nieto dijo, a mí no me importa joder a México, pero a esta gente le importa joder a los demás, perdón que lo diga así con esa palabra, y lo digo en el plan de españoles, ¿no? A ellos dicen joder como si fuera a molestar, ¿no? No en el plan grosero o vulgar como, 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 como se señala aquí en México, ¿no? Y, y lo digo porque tengo mucha influencia española, así es que, eh, eso, digo, está, no estamos en el plan de molestar, ¿no? De que no molestes, ¿no? Les gusta molestar a la gente, ¿no? Esa gente le gusta molestar, pero no, ya no, no nada más se queda en el molestar, sino en el, el realmente en el agredir, ¿no? Y eso, pues, cometen delitos, ¿no? Y bueno, vacuna de moderna entre lleno, entra de lleno a la competencia, dice, respuesta inmune en adultos mayores es similar en jóvenes, ¿no? También llegan a 62 mil 76 las muertes en México por el coronavirus, y Rusia inoculará a más de 40 mil personas con su Sputnik V, y bueno, pues, esto es lo que nos dice, eh, lo que nos dice también la jornada, y bueno, dicen que Salma Hayek perdió peso y luce irreconocible, y también dicen, es desgarrador donde vive Angélica, vale, yo la he visto en videos, ¿no? Donde expone con su mamá, ¿no? Y donde saca, yo no creo que tenga un lugar desgarrador, ¿no? O sea, ahí ven las mentiras, pero bueno, entonces, esto es lo que nos dice en la jornada, vamos a ver lo que nos dice Excelsior, digo, más bien, es una casa bonita y agradable, ¿no? La que sacan ellos en sus, en sus YouTubes, en sus, en sus videos, ¿no? Y bueno, ¿cómo usar Google Classroom? Así entregas, tareas y trabajos, dice, lo primero que tienes que saber es que para utilizar Google Classroom es necesario que cuentes con una cuenta de Gmail, que haces, ya sea de alumno o de maestro, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas. Bueno, así es limpiar las calles con miedo a contagiarse de COVID, y Cruz Azul sanciona a Cepelini por fiesta durante pandemia. Polis van por fiesta clandestina y terminan perreando. Revisó mi celular y se puso muy mal, mujer denuncia golpeador. Cofepris expide 375 registros para nuevos medicamentos genéricos. Opo lanza en México el Find X2 Neo, uno de los primeros smartphones adaptables a la tecnología. Capta nueva descarga de aguas negras en playa de Acapulco. Filtran fechas de estreno de Liga de la Justicia Sac-Sindey y tres restaurantes para tener una experiencia culinaria única. Hayan muerto a vocero de la Fiscalía de Guanajuato. El cuerpo de Elijú Ojeda presentaba lesiones producidas por arma de fuego y tenía una cinta blanca atada al cuello. Y así acomoda Poli su mochila para recibir mordida en la Ciudad de México. Y bueno, no necesitan a la Santa Muerte, extranjero va a predicar a Tepito, ¿no? Imagínense. Y ejecutan a dos jóvenes de 18 y 20 años en Tamaulipas. El primer homicidio se registró a las 8 horas de este jueves en la Colonia Estudiantil de Ciudad Victoria. Dos jóvenes de 18 y 20 años. Mientras que la segunda ejecución se reportó en la Colonia Popular, dice Poder Popular. Y anticoagulante reduce mortalidad en pacientes de COVID. Vinculan a proceso a implicado en homicidio del padre Luis Miranda. La FGJ inició un proceso en contra de Edgar Alejandro N. por homicidio calificado por premeditación, ventaja y alevosía. Y pasan 37 años en la cárcel, comprueba inocencia y lo liberan. ¿Cómo ve? ¿No? 37 años lo tuvieron preso y era inocente. Esas son las, digo, perdón, las terribles equivocaciones, ¿no? Por no decir otras cosas. Pero bueno, coronavirus. El ministro de Salud brasileño asegura que hay que vivir con el virus pues la vacuna no acabará con él. Bielorrusia, la policía de Bielorrusia libera a un grupo de periodistas que fueron llevados a una comisaría. Y también Bartomeu dispuesto a dimitir para que Messi siga en el barca. Luis Perea ficha por el Leganés tras dejar Osasuna. Fernando Vidal hoy es el principio del fin de Tebas y viven en soledad de 10% adultos mayores en la Ciudad de México. Y bueno, también prófugo viajaba como pasajero y armado hasta los dientes. Donan laptop a hermanitos que toman clases en la calle. Y ay caray, colocan baños transparentes de Tokio para mejorar paisaje, como ven. Qué horrible, ¿no? Y equipos de MLB se suman a protestas por abuso policial. Tom Cruise presume ida al cine para ver TENET, lo nuevo de Nolan. Y también dice, estos son los 10 más buscados en la Ciudad de México. Conócelos, vean nada más y vean qué caras. Mujeres también hay. Una, dos, tres mujeres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres. Y el último ya no alcanzo a ver si es hombre o mujer. Creo que es mujer también. Bien, y bueno, chef, apoyará a estudiantes con internet gratis en estos restaurantes. Y le retiran 130 puntos sutura en la cara. Y bueno, así luce el narcotúnel que cruzaba el río de Bravo y ansiedad. Palabras buscadas en Google durante pandemia por COVID. ¿Cambiará de nombre la estación Zócalo del Metro? Esa es la pregunta. Zócalo, Tenochtitlan, ¿no? Ahora no va a ser Zócalo, sino Tenochtitlan. Digo, bueno. Digo, no sé. Yo estoy de acuerdo y no en que haya una renovación. Pero ese tipo de cosas, digo, es acabar con algo que ya... Pero bueno, más que hacer un retroceso, no sé si es ser un retroceso, ¿no? ¿Por qué no le ponen Estación Palacio Nacional o no sé otra cosa que no sea lo antiguo ni lo... Si están en contra de lo neoliberal, pues deberían de inventarse otro tipo de palabras, otro tipo de... No sé, ¿no? No, plaza de la Constitución. Pero bueno, está bien. Vamos a hablar y a hacer digno nuestro Tenochtitlan. Y yo no es que esté en contra... Me lo han criticado mucho también eso. No estoy en contra de nuestra historia. No, al contrario. Creo que hay mucho que rescatar de nuestra historia. Es algo precioso, increíble, hermoso. Y en esto coincidía mucho con León Portilla, que tuve el gusto de conocerlo. Hacerle una entrevista. Y él me inculcó, yo creo que cuando él me inculcó, este amor en su visión de los vencidos, este amor a nuestro país, a nuestra cultura, a la situación autóctona, indígena, que tienen mucho, mucho que aprender. Y es impresionante, ¿no? Y yo por ahí tengo una corriente que estamos proponiendo, un poco del psicoanálisis en lo que es la cultura, en lo que es la tradición, tanto criolla, por así decir, vista desde el psicoanálisis. Que ya estaríamos, ya se los he contado, siempre se los cuento, para Día de Muertos se los volveré a contar, ¿no? Un poco lo que es el psicoanálisis aplicado en todo lo que es la cultura indígena, por así decir. Y todo lo que es la cultura española, ¿no? Criolla también, mestiza. Y bueno, eso estudiado a través del psicoanálisis es increíble, ¿no? Y bueno, ahí hay algo, ¿no? Zócalo Tenochtitlán. Me gusta cómo suena, me gusta cómo suena. Nada más que no sé si estoy a favor o en contra, eso que no sé. Pero por un lado digo, bueno, ¿por qué regresar, no? Pero también, bueno, es parte de volver a rescatar nuestras raíces, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno, Zócalo Tenochtitlán, así me gusta. Que no lo quiten y, bueno, si le ponen, está bien. Si le ponen el Tenochtitlán, está bien. Pero que no le quiten el Zócalo, ¿no? Zócalo Tenochtitlán, me gusta. Y bueno, jóvenes son los que propagan el COVID en la región OPS. Eso es lo que dice. Rusia rechaza investigación por enfermedad de Alexei Novalny, ¿no? Y Kim Jong-un asigna diplomacia a su hermana. Y Melania Trump convoca unidad frente a racismo. A balazos, joven blanco revienta protesta racial en Wisconsin. Volvimos a Estados Unidos, un país de milagros, dice Pence. Y sin acceso a la teleeducación, 46% en América Latina y el Caribe. ¿Qué significaría para México si John Biden gana la presidencia? O sea, imagínense, ¿no? Hay cosas que no favorecen mucho a Trump, pero creo que si John Biden entra... ¿No? Se parece un poco físicamente a Clinton y esto le puede dar puntos, ¿no? Y si Trump no gana, híjole, sería terrible. Pero bueno, como discusión, casual dio origen a los récords Guinness. Y el INSS dará ayuda para gastos funerarios de asegurados y pensionados. Y bueno, sentencia en el sujeto que violó a la perrita Mati en esa. Vean nada más. Y construcción de la torre de Axofí es un símbolo de corrupción. Claudia Sheinbaum. Y en 14 meses se inaugurará hospital en Coajimalpa. Esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Gracias. 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 formas y vienen andan por ahí no en las calles vendiendo sus productos no importa la hora que sea no y bueno corrigen cifra de decesos por covid-19 reportan 62 mil 594 fallecidos y bueno titular de acea deja sin atención contaminación por refinería de cadereita en nuevo león moto repartidores serían utilizados para repartir drogas y se sictet impulsa sistema de educación dual en durango j Balvin comparte foto para agradecer a uno de los doctores que le atendió de covid-19 y matan a golpes a taxista en igual a guerrero que ni hués estará en la boleta presidencial de tenis protección civil jalisco mantiene vigilancia ante la presencia de hernán y bueno inversión en obras de impacto social en san luis potosí superan a los 855 millones de pesos también entregan al gobernador carlos joaquín 70 patrullas equipadas a la policía de quintana roo y jm carreras o cienes reunión con presidentes municipales y líderes empresariales híjole aquí traen un rollo déjenme hacer un comentario ahorita estaba yo reflexionando sobre esta parte de que hubo una discriminación por tatuajes no vamos a recordar un poquito esto sobre los tatuajes digo lamentablemente los tatuajes actualmente están algunos lo hacen por moda algunos lo hacen por tatuarse al amor de su vida y no y de por vida no algunos algunos fueron porque fueron presos no y algunos y antes antes la historia decía que los que estaban tatuados era gente que eran pues malhechores no y lamentablemente algunos son lo hacen porque tienen que ver con sectas algunos porque tienen que ver con grupos criminales algunos por por cuestiones de delincuencia no o parte de sus pruebas a iniciaciones sobre sectas satánicas o sectas de este tipo no y bueno hay que hablar de todo esto no nada más es cuestión de que le digan también a alguien oye es que eres este eres eres discriminatorio pues no todos se hacen un tatuaje por moda discúlpenme que lo digan no y tampoco dice ahí tatuaje por moda no pero si si ahondamos en el fondo de cada una de esas personas que muchas veces tienen que ver con tatuajes algunos son por algunas de estas situaciones incluso hasta tienen que ver con alcohol y drogas no y por cuestiones delictivas no todos algunos lo hacen por moda les comento no simplemente por gusto no y ahora ya ni se sabe no pero en un inicio la gente que estaba marcada era una forma de estigmatizar los no y también estas personas tienen que comprender que también hay una razón de ser de ese tipo de marcas y que bueno pues ya por moda lo agarraron no y lo agarraron porque por ejemplo esto viene mucho también de la historia de los perdón que lo diga de la gente negra que muchas veces los marcaban cuando estaban en el reclusorio y era una una forma de decir que ellos eran pues habían si habían o tenían antecedentes penales para que la gente los 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 reconociera a simple vista no y ellos lucharon por decir bueno si fue a lo mejor cometieron un error y esto pero pero ya se han reivindicado y están a favor de la sociedad que esto fue lo que ellos lucharon y por eso ya algunos disque activistas porque hay algunos chicos que son un poquito perdón que lo diga así como borregos y para que no discriminen a esta gente sus colegas de banda y todo esto se tatuaban todos aunque no hubieran cometido delitos esto es un poco el fondo también de este tipo de situaciones y de conductas que se encuentran en las bandas en los en las pandillas en todo este tipo de de situaciones no y que también si se estudia en todo lo que son las tribus urbanas y todo esto se van a encontrar mucho mucho de la psicología de el discurso que manejan estos jóvenes que muchos de ellos eran pandilleros que vivían en en las calles no que no tenían padres venían de familias disfuncionales no y que muchos eran marcados incluso hasta obligados y como reces así como reces marcan y también esto es una crítica que se ha hecho para lo que es protección de animal no marcar a los animales tampoco dice si no se marca una una vaca porque se tendría que marcar un animal a una persona perdón no si no se marca un animal porque se tendría que marcar a una persona no y esto también entonces hubo una una situación de que se quitaran las marcas pero ahora fue lo contrario como no se podían quitar ya las marcas porque eran marcas de por vida que era quemar la piel muchos se tatuaron no así como que pues todo entre todos te cubrimos no era esta este un poquito esta mentalidad de la sociedad no y o entre todos te aceptamos entre todos te cubrimos te cobijamos y todos somos igual que tú no a ver que nos nos reprochen algo que es un poquito la la el discurso y la forma de pensar de estas personas no de estos de esta gente que ha pertenecido a este tipo de grupos no o de sectores que de alguna forma han sido vulnerables no y vulnerados y bueno pues todo esto esto se empieza a gestar no y así ya digo hay que ver cuál es la mentalidad lo que hay en la sociedad que tampoco se puede quitar ni tapar el sol con un dedo es la ideología son los pensamientos no de la gente no y y es lo que lo que se maneja en el imaginario colectivo no y que también a esto se enfrentan estos jóvenes que a veces nada más por la época de la rebeldía de los 15 16 17 años dicen a yo puedo hacer lo que quiera y me pongo un tatuaje y no me digan no que siempre el pleito con los papás no a esta edad con los papás con las mamás no déjame ser mi vida soy libre no soy feliz déjame ser feliz no este tipo de conductas y que a veces los papás dicen hijo no te pongas un tatuaje o si quieres ponte lo de ahí de de crayola no de acuarela y ya no body pain y nada más no que se te quite o sea no te tatúes porque porque luego se van a arrepentir no el resto de su vida porque ya no se van a poder quitar las marcas no que es un poquito esto pero cuando son jóvenes cuando somos jóvenes a veces pensamos muchas cosas no hacemos muchas cosas muchas locuras y bueno a veces quedan las marcas no y y esto no es no es tanto no es como decían los papás donde siempre es que al rato te enojas con tu con tu novio con tu novio o te y ya no te quieres quitar también el tatuaje no ya poco te vas a quitar el pedacito de piel pues no no o sea piensa en lo que van a hacer porque hay cosas que no se quitan nunca en la vida no y luego decían imagínate te casas con otra persona y ahí tienes el tatuadito no el nombre del ex o de la ex no entonces este tipo de cosas que a veces nos hacían reflexionar los papás ya cuando uno crece dicen tenían razón no este tipo de situaciones que al final es un proceso de integración de la historia no de la propia historia y bueno pues sonora mantiene generación de empleos gobernadora pavlovich y bueno crisis por kobe 19 se atiende en materia de salud económica y social dice miguel barbosa y acuerdan acciones para seguridad de familia muleginas tiene distribuidor vial américa 70 por ciento de avance lo dice mos covid castiga médicos del estado de méxico tabasco y veracruz y bueno critican a sfp por caso los soya y ciudad de wisconsin muestra calma por tiroteo policial resuena en todo eeuu abuelitos aprovechan las clases de televisión para terminar la escuela les aplauden su esfuerzo en redes sociales y enfrentan maestros doble reto concurso a distancia y comienzan un nuevo ciclo en orfandad méxico y bueno pues ya están ahí los cubrebocas de banderas así es que ya saben este hay que pedirlos y bueno ciudad de wisconsin muestran calma por tiroteo policial resuena en todo eeuu y bueno también hoy la temperatura máxima fue de 21 grados centígrados la mínima de 18 grados centígrados el dólar se vendió en 22 pesos con 12 centavos el euro está en 26 pesos con 11 centavos hoy nos circuló el holograma verde color verde terminación 1 y 2 y bueno pues vamos a ver qué nos dice hoy el servicio sismológico nacional vamos a ver cómo anda el ss n el ss n no y bueno tuvimos un sismo de 4.1 a las 17 horas con 49 minutos 02 segundos en oaxaca yo sentí como un temblorcillo también otro de 4.3 en chiapas otro de 3.8 en san felipe baja california otro de 3.3 en san felipe baja california hemos tenido bastante actividad sísmica en baja california se espera un sismo fuerte otro de 3.9 en igual a guerrero otro de 3.8 en tonal a chiapas yo sentí que temblaba hace rato como a las cinco sentí me sentí media mareada pero no sonó la alerta sísmica así es que hay que estar al pendientes porque cuando ya se empieza a sentir así después y viene uno fuerte así es que otro de 3.5 en el noreste de san felipe baja california otro de 3.6 en san felipe baja california otro de 3.6 en pinotepa nacional uno de 3.3 en el este de la paz baja california sur otro de 3.7 en san felipe baja california uno de 3.8 en cintalapa chiapas uno de 4 en san pedro pochutla oaxaca uno de 4.2 en el este de la paz baja california otro de 4 de 3.8 en salina cruz oaxaca 3.9 en tonal a chiapas uno de 3.8 en ometepe guerrero uno de 3.9 en pochutla oaxaca uno de 3.6 en atoyac de álvarez guerrero otro de 3.6 en sayula de alemán veracruz gran actividad sísmica tenemos en la costa en las costas veracruz guerrero no y bueno tenemos por allá oaxaca y vean nada más cómo está el cenapred el volcán popocatépetl hoy y bueno el cenapred nos informa que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos se registraron 208 exhalaciones acompañadas de gas volcánico y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza también 149 minutos de tremor desde hoy por la mañana y el momento de este reporte no se ha podido ver el cráter de volcán de manera continua sin embargo se ha observado parcialmente con emisión de vapor de agua y gas en dirección oeste hoy bueno he visto unos amaneceres hoy fue un amanecer impresionante les tengo por ahí las fotos así es que bueno el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2 esto es todo en la información pásesela bien nos vemos el día de mañana recuerde que estamos haciendo historia les mando un beso y un abrazo espero espero ya poder ver estamos viendo qué está pasando con este audio qué está sucediendo periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de teresa salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico en periodismo independiente estamos haciendo historia